Muy buenos días y muy buenas noches para todas aquellas otras personas que en estos momentos es de noche y las bendiciones para todos. Bueno, esperando de que compartamos un poco y yo pueda transmitir a ustedes un poco de lo que hemos aprendido durante todos estos años. Para mí es un honor estar hoy aquí en este lugar de bendiciones para intercambiar un poco de lo que es nuestro poder electoral y sobre todo en estos momentos que vamos a un proceso electoral tan importante, tan importante para Venezuela. Quiero felicitar y agradecer este espacio. He tenido la oportunidad de conversar con algunos compañeros. a las experiencias que han tenido en esta jornada del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad Internacional. Un espacio, un espacio de intercambio, un espacio de aprendizaje. Y bueno, quiero entonces felicitar al presidente Carlos Ron, vicepresidente de América del Norte, que le toca a esta gran tarea, pero que si es cierto, siempre el aprendizaje, el intercambio es el enriquecimiento que debe tener todos los ciudadanos. Y bueno, y a la hora que sea, porque me han dicho que hay unos compañeros que estarán muy tarde viendo este foro, este taller, este intercambio que tenemos el día de hoy. Bueno, quería un poco iniciar explicando el nacimiento de este poder electoral. Creo que debemos explicarlo y que la gente debe sentir lo que sentimos nosotros como venezolanos, el orgullo que tenemos nosotros de tener un poder electoral que fue aprobado por los venezolanos y las venezolanas en 1999. Y rescato esto porque este poder electoral nace porque el pueblo venezolano, esa gran mayoría que fue a ese referendo consultivo de 1999 en diciembre, y que le dijeron sí a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cuando le dijeron sí a esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le dijeron sí a la creación de este nuevo poder electoral. Porque, y cuando digo de este nuevo poder electoral, es porque en esa consulta que se le hizo al pueblo venezolano, se le preguntó si deseaban un nuevo poder y que este consejo que para ese momento, en 1999, este consejo se llamaba Consejo Supremo Electoral y dependía del Ejecutivo Nacional. Y ese pueblo venezolano, cuando le dijo sí a esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dijo sí, nosotros queremos que ese Consejo Supremo Electoral, que depende del Ejecutivo, ahora sea un nuevo poder electoral. Y, por supuesto, se incorpora a los poderes de la República, porque tenemos el poder ciudadano, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y ahora es ese poder electoral, del cual para mí es un honor hablar el día de hoy. Y quería compartir con ustedes algo bien emblemático que contempla esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por ese pueblo venezolano, por esa gran mayoría del pueblo venezolano, y que hoy en día, con mucho orgullo puedo decirlo, ha sido una herramienta para muchos países, y ha sido la experiencia, incluso en varias visiones legislativas de otros países. Y bueno, y para nosotros es un honor que sea un referente en el mundo nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y quería compartir con ustedes algo muy importante. Nuestra constitución establece una exposición de motivos. Algunos se preguntarán, bueno, ¿de qué está hablando la rectora? De que hay una exposición de motivos. Sí, una exposición de motivos es la introducción, el por qué en ese momento los que presentaron esa propuesta de la constitución, que fueron los constituyentes, y luego el pueblo aprobó ese proceso, es de dónde nace ese poder. ¿Cuál fue el espíritu de ese constituyentista para colocar y para visualizar este consejo anterior, consejo supremo electoral, y luego poder electoral? Y comparto con ustedes esta pequeña exposición de motivos que dice lo siguiente. Dice, como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Fíjense, la misma constitución para la creación de este poder electoral señala que hay un salto cualitativo y un tránsito entre esa democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Y entonces, luego dice, y se crea una nueva rama del poder público, el poder electoral. Allí es cuando se afianza en esta exposición de motivo la creación de un nuevo poder, que es este poder electoral, ejercido por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral aquí son los cinco rectores y rectora. El poder electoral es el todo. Es decir, cuando yo digo el todo, estamos hablando de los equipos, de las oficinas nacionales, de las oficinas regionales en cada uno de los estados. Dice, quien tiene por objeto regular el establecimiento de las bases, sistemas y mecanismos que garantizan un advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Y fíjense algo tan importante que contempla esta constitución. Una nueva cultura cimentada sobre la participación ciudadana. Y ahí yo me voy a detener algo, me voy a detener en lo siguiente. Cuando el pueblo venezolano aprobó esta constitución, precisamente fue direccionado este nuevo cambio a lo que señala esa exposición de motivo, que decía, una nueva cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. Es decir, que dejara de ser una institución representativa que pudiera convocar procesos representativos y que se convirtiera en lo que en estos momentos es en una institución democrática, participativa y democrática. Y por ello es que se señala allí que con una nueva visión cultural, una visión participativa, que ahorita lo vamos a conversar. Es decir, un llamado a los electores y electoras para que participen en la elaboración y en el crecimiento del registro electoral. Un llamamiento al pueblo venezolano a que participe en el proceso electoral, en la construcción de nuevos centros de votación, en una nueva cultura igualmente. Lo vamos a conversar con mayor profundidad en estos momentos de participación de los venezolanos y venezolanas. Es decir, que no siguiera siendo la institución de las cuatro paredes, sino la incorporación de esa nueva institución con el pueblo, construyendo junto lo que nosotros en estos momentos llamamos que es la democracia participativa, que el venezolano y el venezolano interactúe para construir lo que nosotros en estos momentos tenemos en nuestro sistema electoral. Fíjense, cuando nosotros hablamos de nuestro poder electoral, ciertamente tenemos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y afortunadamente, luego de haber aprobado nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta constitución nos permite lo que es la aprobación de nuevas normas que regulan lo que es nuestros procesos electorales. Nuestros procesos electorales, ejemplo, primero, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y me permito aquí, y lo tenemos señalado aquí en principio, como el artículo 2 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y dice que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Cuando decimos eso, que está establecido en la constitución, aprobado por el pueblo venezolano, señalamos que en el Estado democrático, en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, es lo que es la defensa en estos momentos de nuestros procesos. Y unos procesos que realmente, pues, están ligados a lo que es nuestros procesos democráticos, nuestros procesos electorales, nuestros procesos de participación. Incluso cuando hablamos del artículo 3 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala, dice, el Estado tiene como fines esenciales el ejercicio democrático de la voluntad popular. Es decir, nuestro artículo 3 señala, señala y establece que el ejercicio democrático de la voluntad popular es un ejercicio, es un derecho que tiene todos los venezolanos y venezolanas, y este poder electoral, respetar ese ejercicio democrático de la voluntad popular. Por supuesto, cuando hago hincapié en esto, es porque nuestra constitución se enmarca en garantizar el respeto de la voluntad del pueblo venezolano. Tanto así, y quiero colocarlo en este espacio, cuando digo lo siguiente, es ejemplo. Lo podemos ver lo que sucedió en el 2015, en nuestra Asamblea Nacional, en las elecciones donde un sector político, un sector de oposición, sacó la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, y el otro bloque, este, de diputados y diputadas, de la tendencia de lo que es el partido de gobierno, tuvo la minoría en los escaños en la Asamblea Nacional, y sin embargo, este poder electoral, garantizando la voluntad del pueblo, por supuesto, entonces, juramentó, entregó las credenciales a cada uno de esos diputados que salieron por elección de la gran mayoría de ese pueblo venezolano. Igualmente, ha transcurrido durante todos estos últimos periodos, donde hemos tenido elecciones de gobernadores, de alcaldes, donde gobernadores han salido de oposición, hay gobernadores que, igualmente, con el partido del Estado venezolano, del gobierno, igualmente, se les ha otorgado a ellos sus credenciales, el reconocimiento, porque, una vez más, quiero hacer hincapié, es el pueblo venezolano que decide, en Venezuela, quienes son sus autoridades. ¿No? Entonces, creo que va bien inducido en ese artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 5 de la Constitución, que también quiero compartir, son pocos artículos que quiero compartir con ustedes, pero gracias a Dios tenemos publicada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy en día, en varios idiomas, para que todos puedan conocer de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y, sobre todo, fíjense, ese es el artículo 5, dice, la República, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien le ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución. Fíjense, allí volvemos a hacer hincapié en lo que es la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Cuando nosotros hablamos que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, volvemos nosotros a hablar de un tema tan importante, que es el respeto a la decisión del pueblo venezolano. Nosotros creemos que es importante que el mundo sepa que el respeto que nosotros debemos tener sobre el pueblo venezolano en sus decisiones están tipificados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, no es una prédica, no es un discurso, sino son normas establecidas en Venezuela que deben cumplirse. Y como tal, además de eso, es la importancia que tienen en todas las instancias. ¿Por qué? Porque pudiéramos, y lo vamos a hacer hincapié, es en las instancias electorales, pudiéramos decir en estos momentos, es en las decisiones que toman en sus comunidades, es en las decisiones del Poder Popular a través de las elecciones, de las comisiones electorales, de los consejos comunales, esas decisiones que toman en las comunidades, esas decisiones que se toman en los procesos electorales, definitivamente son decisiones claras y expresas que deben ser cumplidas a través de los organismos, en este caso, los organismos competentes. Nosotros, cuando hablamos de los organismos competentes, por supuesto, hablamos de los poderes ya constituidos, y los poderes constituidos hablamos, bueno, como un poder electoral, ciertamente, pero que se debe a la expresión y la voluntad definitivamente del pueblo venezolano. Lo que hemos venido construyendo nosotros en este momento ha sido a través de esos electores y electoras y que definitivamente cuando nosotros decimos, incluso en este artículo 5 que dice, indirectamente y mediante el sufragio, rescatamos entonces nosotros que definitivamente es los venezolanos y venezolanas, electores y electoras, que a través del sufragio ellos van a decidir el rumbo de su país, el rumbo de su comunidad, el rumbo de las decisiones que tomen ellos en el lugar que le corresponde. Nosotros creo que hablar del ejercicio del voto es un derecho para todos los venezolanos y venezolanas. En otros países pudiéramos estar diciendo, como decimos aquí en el artículo 62 de la Constitución, dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos. Bueno, aquí en Venezuela el derecho, el derecho al voto no es obligatorio y creo que allí pudiéramos nosotros resaltar lo siguiente, en otros países multan a los electores si ellos no ejercen su derecho al voto. Aquí en Venezuela, igual que el artículo 63 dice, el sufragio es un derecho. Aquí en Venezuela, como no es obligatorio, pero yo los invito a ver lo que ha sido el proceso de participación durante todos estos años. Hay un alto porcentaje de participación de los venezolanos y venezolanas, siendo simplemente un derecho y no una obligación a ejercer el derecho al voto. Allí es donde yo rescato, que es el compromiso de los venezolanos y venezolanas en decidir el rumbo de su país, en decidir lo que quieren hacer cada uno de ellos desde su comunidad incluso. Yo, en comparación, he tenido el honor de visitar otros países como acompañantes, observadores internacionales, y bueno, yo he podido ver ejemplos como hay centros de votaciones que cierran a las 4 de la tarde y tú ves a la gente corriendo antes de que cierren la puerta y yo a veces le preguntaba, bueno, pero si ya no pudieron votar, este, bueno, como yo creo que no, no, ya no votaron. Entonces hay personas que me abordaban y me decían, no, es que nos van a multar, nos multan, sí, sí, con dinero, sí, el 10% de nuestro, y con el respeto, porque no me gusta de repente nombrar a algunos otros países, pero el 10% de nuestro sueldo, yo digo, wow, bueno, mira, en Venezuela, gracias a Dios, no debemos, no tenemos que multar al venezolano o venezolana para que pueda participar. Realmente aquí es la iniciativa, vuelvo y repito, es la iniciativa de ese venezolano, de esa venezolana, la iniciativa, el querer participar, el querer decidir. Así que, bueno, creo que para nosotros eso es importante destacar en este momento que, este, el venezolano y venezolana sale a votar porque quiere definitivamente, este, participar, ¿no? Igual como lo menciona nuestro artículo 70 de la constitución que dice que son medios de participación y protagonismo del pueblo, el ejercicio de la, de, de, de la soberanía. Fíjense, el, el, el artículo 70 de nuestra constitución establece incluso, este, lo que ha sido, lo que es el proceso incluso de consulta, y, y cuando yo hago mención a, ah, y cuando yo hago mención al tema de la consulta es porque me gustaría aquí destacar lo siguiente, fíjense, dice, el artículo 70 de la constitución dice, son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía política, por supuesto habla de las elecciones de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa. Cuando yo hago, cuando hago referencia a este artículo y, y profundizar un poco más en ella, dice, dice la, dice constitucional y la constituyente, que también quiero hacer, aprovechar esta, esta conversación, en algún momento se atacó mucho, este, el tema, para hablar un poco, que no es el tema, pero quiero colocarlo, el tema de la constituyente, decían que era inconstitucional, que eso no, no era un medio de participación, que eso no estaba validado, que eso no tenía ningún tipo de legalidad, y bueno, y resulta que esta constitución, que fue aprobada por el pueblo venezolano, que la gran mayoría del pueblo venezolano le dijo, sí, ese artículo 70 señala exactamente que incluso esa constituyente tiene rango constitucional, y además de eso, nuestros procesos de consultas públicas también tiene rango constitucional. Bueno, cuando digo el tema de la consulta, este, popular, quiero hacer referencia a ello, este, incorporarlo un poco, que incluso, este, nosotros tuvimos un poco la oportunidad de acompañar el poder electoral a esta, a unas consultas públicas, populares, a unas consultas populares, en tres estados, que lo vamos a ir explicando un poco más adelante, ¿no? En estos tres estados, con el poder popular, pudimos entonces hacer, a través de este artículo 70 de la constitución, unos actos importantes de lo que es la participación, la articulación entre el poder electoral y el poder popular, y eso lo vamos a conversar en, 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 en breve. Fíjense, nosotros un poco enmarcando nuestros procesos, este, por supuesto, democrático y participativo, creo que es oportuno nosotros, una vez que hablamos sobre nuestro estamento jurídico, este, señalar que gracias a esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, yo no sé si en el mundo será así, pero, este poder electoral, gracias a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos la facultad de legislar en materia que compete al Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué quiero rescatar eso? Porque el poder electoral, este, ha podido elaborar reglamentos en estos momentos, incluso para todo este proceso electoral, este, de el 6 de diciembre, ¿no? Lo coloco aquí porque hay algunas personas que se preguntarán que, como el Consejo Nacional Electoral, porque a veces aparece, bueno, el CNE aprobó las normas de campaña, el CNE aprueba el reglamento para las elecciones de la Asamblea Nacional, habrá personas que se preguntarán, porque en sus países la experiencia es que las leyes, que esas normas deben aprobarse en una Asamblea Nacional, ciertamente, pero yo las traigo aquí porque quiero compartir con ustedes que la constitución establece que nosotros, el poder electoral, podemos reglamentar esas normas aprobadas en una Asamblea Nacional. Perfecto. Y en este caso, también, este, las reformas que pudo, que se pudo haber hecho a través del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, el Consejo Nacional Electoral puede reglamentar incluso esas decisiones, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Una, cuando hablamos del estamento jurídico, este, que he hecho hincapié en lo que ha sido la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este, nuestras legislaciones, lo que podemos hacer nosotros como Consejo Nacional Electoral, es darle la importancia de que todos los procesos que hacemos nosotros a través del Consejo Nacional Electoral, están tipificados en las normas. Es decir, tenemos un estamento jurídico de todas las decisiones que tomamos para este proceso electoral, tenemos entonces nosotros normas, reglamento, y todas ellas derivan de lo que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjense, en nuestro, en nuestro artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que el poder electoral, el poder, el poder electoral puede realizar procesos electorales, ¿no? Y el poder legislativo entre en un proceso de renovación de los diputados y diputadas que conforman la Asamblea Nacional. Cuando traigo a colación ese artículo es por lo siguiente, fíjense, hay personas y hay algunos pronunciamientos de algunos países que le han dicho a Venezuela que por qué tienen que hacer esas elecciones ahorita, que no estaban las circunstancias, no estaban dadas para darse una elección como esta. Y entonces nosotros, ciertamente, como hemos estado hablando de nuestros estamentos jurídicos y hablamos de esa constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala en nuestro artículo 293 que la Asamblea Nacional se renueva cada cinco años. Y por lo tanto, este Consejo Nacional Electoral ha convocado a ese proceso electoral porque corresponde debido a los cronogramas electorales que tiene establecido Venezuela. Perfecto. Entonces, no es un capricho, no es una decisión tomada sin ninguna argumentación jurídica. No. Es la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por los venezolanos y venezolanas, que señala que las elecciones de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional son cada cinco años. Y por eso es que se vence el periodo en estos momentos y el 5 de enero debe estarse juramentando una nueva Asamblea Nacional. Y bueno, y por eso es que próximamente, en el nombre de Dios, tendremos la elección el 6 de diciembre de este año. Razón por esa es que se convocó estas elecciones a la Asamblea Nacional, ¿no? Este, ciertamente creo que nosotros también debemos reforzar y aclarar en todo este proceso que la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una ponencia que tuvieron los magistrados y magistradas, en una sentencia 0070 ciertamente, y se designaron a los rectores y rectoras principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Cuando señalamos el por qué el Tribunal Supremo de Justicia convoca este Consejo Nacional Electoral, ¿por qué lo elige? Creo que esto es incluso un espacio donde yo pudiera estar diciendo lo siguiente, se ha dicho en varios lugares y discusiones que han dado particularmente en algunos lugares que han estado en desacuerdo con esta convocatoria de elecciones y se ha quizás dicho y desvirtuado que el Tribunal Supremo de Justicia no puede nombrar a los rectores y la rectora. Pues déjeme decirle que el Consejo Nacional Electoral que llevó a elecciones en el 2015 las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional fueron electos por el Tribunal Supremo de Justicia. La elección de la Asamblea Nacional de 2015, donde la oposición tuvo la mayor escaño en la Asamblea Nacional. Ese Consejo Nacional Electoral, los tres rectores para ese momento fueron escogidos por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, a veces uno le llama la atención que el por qué no se hace referencia que en otras oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que escoger el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Por omisión. Porque si es cierto que la Asamblea Nacional debe escoger los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, la Constitución también establece que si de ellos no lo hacen por omisión, es decir, convocas la comisión para nombrar al Consejo Nacional Electoral y no lo haces, entonces tiene que venir otro órgano aprobado por la Constitución de la República Bolivariana Venezuela para hacer el nombramiento. Es decir, por omisión, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y de allí es que se nombra este Consejo Nacional Electoral, en la cual yo formo parte de ella. Y también quiero decir, en el 2015 yo tuve el honor de estar en esa directiva y por eso es que puedo hablar con conocimiento de causa que mis otros tres compañeros fueron nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia para esa convocatoria de la elección de la elección del 2015 de esa Asamblea Nacional. Fíjense, creo que nosotros pudiéramos incluso hacer una referencia en estos momentos. cuando comentábamos que nuestra Constitución nos permite lo que ha sido discutir otras normas, en su momento se aprobó y tenemos en estos momentos vigentes lo que es la Ley Orgánica del Poder Electoral. Y quiero traer aquí como referencia el artículo 2 de esa norma de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Dice, el poder electoral como garante de la fuente creadora de los poderes públicos mediante el sufragio fundamentan sus actos en la preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto en el ejercicio de su soberanía. Y lo traigo aquí a colación porque me permite y quiero compartir con ustedes que nosotros, aparte de que tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos normas que dirigen el funcionamiento de lo que es este poder electoral, como la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley de Poder Electoral, tenemos lo que ha sido otras legislaciones como la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones de voluntad. Rescatando lo que es el estamento jurídico, quiero resaltar que en principio nuestro sistema electoral es un sistema electoral de elección directa y de mayoría simple. Es decir, nosotros aquí en Venezuela, nuestra escogencia de los candidatos y candidatas es de forma directa y por supuesto de mayoría simple. Afortunadamente digo que es de una sola vuelta porque, bueno, imagínense ustedes, en Venezuela nosotros, y me permito mencionarlo aquí, nosotros aquí en Venezuela, esta próxima elección es la número 25, ¿no? Y fíjense ustedes, nosotros aquí estas últimas dos décadas, de estas últimas dos décadas, hemos tenido, vamos a tener con esta última elección 25, pero también quiero resaltar lo siguiente, son 25 elecciones nacionales. Ojo, cuando digo nacionales, es porque yo quiero diferenciar que aquí en Venezuela nosotros hemos hecho elecciones en un municipio, en tres municipios, en la constituyente tuvimos que repetir por un acto de violencia, de vandalismo, hacia nuestros centros de votaciones donde quemaron las máquinas y eso tuvimos nosotros que hacer luego de la constituyente, de esa elección, la constituyente, en dos estados, en este caso en dos municipios, hicimos también unas elecciones. A veces esas no las contamos porque tú escuchas, bueno, esta es la número 25, pero yo hoy les quiero decir que nosotros, si contamos las municipalizadas, tendríamos 31 elecciones, 31 elecciones, que no es poca cosa en estos 20 años. ¿Qué sucede? Y lo traigo a colación en estos momentos porque cuando les estaba explicando cómo es nuestro sistema electoral venezolano, imagínense ustedes si fueran de dos vueltas. No, eso fuera, imagínense, bueno, fue una locura, pues si ya ahorita vamos a tener 25 elecciones, bueno, si cada una la tuviéramos que hacer dos vueltas, imagínense ustedes. Pero bueno, para nosotros es un orgullo porque eso cada día más demuestra nuestra fortaleza en nuestro sistema electoral y que el venezolano y venezolana definitivamente está ya acostumbrado a escoger sus candidatos de manera directa. Aquí en Venezuela el presidente de la república se escoge de manera directa. Aquí no hay elección de segundo grado para escoger a ningún candidato, ni a los presidenciales, ni a los alcaldes, ni a los diputados, sino de manera directa es que se escogen nuestros gobernantes. Y por supuesto se garantizan los principios de personalización del sufragio y de la representación proporcional para los cuerpos deliberantes. Nosotros hemos estado durante el 2019 a finales de 2018, el Consejo Nacional Electoral fue evaluando realmente lo que pudiera ser la obsolescencia, la obsolescencia de las máquinas que nosotros utilizábamos en esos procesos electorales. Cuando traigo a colación aquí creo que quiero resaltar es lo siguiente, fíjense, hay personas, nosotros en estos momentos estamos muy orgullosos porque estamos mostrando nuestras nuevas máquinas de votación, pero también quiero rescatar que nuestros procesos electorales nuestros procesos electorales han sido automatizados. En el histórico que hemos tenido nosotros hemos hecho un esfuerzo para que a medida que venían pasando los tiempos venir perfeccionando y automatizar todos los procesos. Quiero recordarles y muchos de ustedes sé que saben de esas primeras máquinas que nosotros utilizamos, que lamentándolo mucho el año pasado por actos violentos fueron destruidos el 95% de nuestro parque de máquinas. De tal manera que se podrán imaginar ustedes que a pesar de que veníamos nosotros visualizando que teníamos que tener una tecnología más moderna, nunca nos esperamos que íbamos a ser sorprendidos en esos galpones donde teníamos esas máquinas y que precisamente las quemaron porque pensaron que en Venezuela no íbamos a tener elecciones porque quemaron las máquinas. Pues hoy vengo a presentarles, que gracias a Dios, unas nuevas máquinas de votación que han sido diseñadas por venezolanos y venezolanas, han sido diseñadas con ese gran equipo que viene teniendo hace muchos años en el poder electoral, que ha venido creciendo en este poder electoral y han ido visualizando las necesidades que teníamos nosotros de fortalecer nuestras nuevas máquinas de votación. Y hoy en día, por eso es que podemos presentarle al país y al mundo, a pesar de esa adversidad, a pesar de esos actos violentos, hoy podemos decir que el 6 de diciembre vamos a votar con unas nuevas máquinas. Y eso significa mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, esta tecnología, aunque ustedes pareciera que estamos promocionando lo nuevo, bueno, hemos podido ver y la aceptación de ese pueblo que salió en los simulacros que hemos tenido, hemos tenido en este momento, hemos tenido dos simulacros, donde los venezolanos y venezolanas, las personas adultas, los jóvenes, se sienten complacidos con estas nuevas máquinas de votación. Es una pantalla más grande, antes utilizábamos unas membranas, ahora usas con mucha facilidad la pantalla, es decir, es un teléfono, prácticamente es un teléfono celular de pantalla táctil, donde ahora vas a escoger en esa pantalla tus candidatos y tu candidata de una manera muy fácil. Importante decirlo a comparación de otros países. Tenemos, ejemplo, voy a hablar, ejemplo, Brasil tiene una máquina, su sistema electoral es automatizado, pero ellos no tienen el comprobante de voto. ¿Qué tenemos nosotros? Algo importante que quiero resaltar. Uno, seleccionas en la pantalla y después vas a tener el comprobante de votación. El comprobante de votación le permite a la elector y a la electora verificar ciertamente que su selección es la correcta y eso lo pudiéramos hablar nosotros como lo que sería una auditoría por parte del elector y de la electora, ciertamente. Y también importante que quiero resaltar es que nosotros utilizamos aquí un sistema de autenticación del votante. ¿Qué significa para nosotros ese sistema de autenticación del votante? Eso garantiza un elector, un voto. Es decir, el único que puede desconectar esa máquina es tu huella. La huella de los electores y electoras se encuentran registrados en ese sistema de tal manera que otra persona no puede venir a votar por ti, de ninguna manera. Por eso es que decimos un solo elector es el que garantiza un voto, un elector, ¿no? Creo que cuando quiero resaltar eso es porque, bueno, en algunos lugares a veces se hacen algunos comentarios indebidos. Nosotros también, que es importante resaltar, hacemos siempre y cada dos meses, cada tres meses, hacemos un proceso de depuración de nuestro registro electoral donde podemos nosotros ir vaciando lo que son las actas de defunciones porque este poder electoral también lleva su proceso, su proceso electoral, su proceso de registro civil, también es llevado por el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y eso nos permite tener las actas de defunción de los venezolanos y venezolanas y ir depurando en tiempo real las personas que han fallecido en nuestro registro electoral. Eso también, por cierto, es novedoso en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde le entregan la competencia al poder electoral de ese registro civil. Fíjense, también yo quiero expresar la importancia que tiene para nosotros y lo pueden ver, lo pueden consultar todo el mundo en sus países, para nosotros es una garantía mostrar ese cronograma electoral. Fíjense, el cronograma electoral en el proceso, en los procesos electorales, creo que hay que ponerlo como una garantía porque no solamente el venezolano puede ver día a día qué es lo que va a pasar, qué día a día, cuándo son las auditorías, cuáles son las actividades que tiene el Consejo Nacional Electoral, sino que el mundo entero que entra a la página www.cne.gov.be puede, en esa visita, puede ver exactamente cuáles son las actividades. Es decir, el poder electoral no hace, no hace nada en este caso que no sea visualizado por los electores y electoras venezolanos y venezolanas y todas aquellas personas que están fuera del país que también lo pueden observar, ¿no? Entonces, es importante resaltar que nuestro cronograma electoral es una garantía en nuestros procesos electorales, ¿no? También, una de nuestras garantías y reconocidas en el mundo. Aquí, cada vez que vienen algunos, en estos momentos, se llaman veedores internacionales, nos hacen la observación de lo siguiente, que, bueno, que por qué aquí en Venezuela se hacen tantas auditorías. A veces hay personas que dicen, bueno, realmente, rectora, nosotros nos quedamos sorprendidos que ustedes, en un proceso electoral, auditen, hasta los cuadernos auditan ustedes, auditan las máquinas, auditan el software, auditan el registro electoral. Y entonces yo les digo, claro, hacemos las auditorías. Ahora, cuando inicia el proceso electoral, ejemplo, una de las primeras auditorías es el registro electoral. Pero también quiero decirles que en esa auditoría participan las organizaciones políticas. Fíjense, cuando digo que participan las organizaciones políticas es porque el CNE no hace una auditoría para ellos solamente. Es decir, nosotros no hacemos la auditoría solamente para nosotros, nosotros hacemos una auditoría con los partidos políticos que están participando en el proceso electoral, donde ellos pueden detallar, pueden preguntar. Ahorita la auditoría del software que se va a utilizar el 6 de diciembre, bueno, duró más de nueve días, porque era un software nuevo. Allí estuvieron las organizaciones con fines políticos preguntando, haciendo, practicando. Bueno, y puedo decir hoy en día que también las tenemos, tenemos publicadas en la página del Consejo Nacional Electoral las actas firmadas por los técnicos, por las organizaciones con fines políticos y por el equipo que le corresponde llevar la auditoría. Y en este momento no hemos tenido alguna observación de profundidad que diga que ese software no está correctamente diseñado para el proceso electoral. Entonces, cuando rescato esto es que no hay una sola auditoría que nosotros no hagamos en conjunto con las organizaciones con fines políticos. Entonces, fíjense, nosotros allí incluso, y eso hay que decirlo, nosotros hacemos unas auditorías antes del proceso electoral, pero el día de las elecciones nosotros hacemos unas auditorías que se llaman verificaciones ciudadanas. ¿Y en qué consiste esa verificación? Porque quiero compartirlo con ustedes porque a mí eso me enorgullece hablar de ello. En el sentido siguiente, en un proceso electoral están los testigos de los partidos, están los miembros de mesas que son los sorteados. Es decir, cualquier elector aquí en Venezuela o electora, que no sea mayor de 70 años, que no tengan una condición física, que no puedan atender y ser miembros de mesa. No, yo distingo lo que es miembro de mesa porque los miembros de mesa son electores que sorteas en el registro electoral y él debe cumplir con un servicio electoral. Y los testigos son las personas que colocan los partidos para que estén vigilantes del proceso. Y entonces, fíjense, en esa verificación ciudadana, el día de las elecciones, se hace un sorteo del 52% de la mesa. Imagínense ustedes, se audita, ¿cómo se audita? Sale el acta de escrutinio de la máquina y se verifica cuáles son los votos que tiene cada candidato y cuántos participaron. ¿En qué consiste esa auditoría? Agarras la caja de escrutinio donde están los votos, las abres y lo cotejas con el acta. Imagínense ustedes, el 52%. Pareciera que vuelves a hacer una nueva elección. Sin embargo, esas se han hecho en todos los procesos electorales. Si hay alguna irregularidad que nunca ha sucedido, porque aquellos de que en algún momento dijeron que hay un fraude, pues nunca se ha conseguido fraude. ¿En qué sentido? Si tú tienes alguna referencia, alguna denuncia que hacer de ese proceso, tú la levantas en acta. Y en este momento, en la elección 24 que hemos hecho, próximamente 25, más lo que yo les dije, que hemos hecho otras municipales, pero vamos a hablar ahorita de las 24, no hay en el Consejo Nacional Electoral una denuncia con soporte de decir en tal mesa, en tal centro de votación sucedió esta irregularidad. Así que eso pasa el día de las elecciones. Nosotros no tenemos como auditoría, cuando tú seleccionas tu candidato en la pantalla y te sale un comprobante. Eso también es una auditoría, porque un elector escoge a su candidato y cuando ve la boleta y no es la correcta, tiene la oportunidad de decir, mira, yo seleccioné, pero eso no guarda relación con la boleta que tengo aquí. Eso tampoco ha sucedido en estas 24 elecciones que se ha dado durante este tiempo. Entonces, cuando quiero, cuando posiciono esto es porque estos procesos, la transparencia de nuestros procesos, es el primer valor, la primera visión que tenemos nosotros como institución, es que nuestros procesos sean transparentes, que nuestros procesos sean confiables. Y por eso es que incorporamos a todas las organizaciones con política que asistan a todas las auditorías, incluso el día de las elecciones. Pues también les puedo decir que cuando culmina el proceso electoral, siguen las auditorías y siguen participando las organizaciones con fines políticos, porque incluso una de las auditorías que hacemos después es el tema, cruzamos incluso nuestros procesos de huellas, es decir, si hay algún tema de irregularidad, si llega a suceder, y ellos verifican entonces, después de lo que es el día de las elecciones, pueden verificar todo el proceso que se hace en cada uno de los estados, por supuesto, se sortean las mesas y se toma una referencia de las mesas, de tal manera que se pueda hacer la verificación. Pero bueno, en fin, yo creo que resaltar las auditorías para nosotros es pieza fundamental de lo que es la transparencia y la confiabilidad que tiene nuestros procesos electorales. Y además de eso, en estos momentos, por todo el tema de la pandemia, hemos nosotros diseñado en las páginas un vínculo donde los veedores internacionales han podido ver esas auditorías en tiempos reales. Aquella organización que no ha podido estar presente, también han podido verlo por el canal que tenemos, un canal directo, viendo en el momento que se está dando la auditoría, han podido participar allí. Hemos tenido algunos compañeros como veedores internacionales a través de ese medio, de Rusia, hemos tenido de Argentina, hemos tenido a otros compañeros que han podido ver nuestros procesos de auditoría y otros han estado presentes. Ahorita hemos tenido la visita de los veedores internacionales del CELA que han podido estar presentes en unas auditorías y otras las han podido ver a través de nuestra plataforma. Por supuesto, igualmente nosotros aprobamos una normativa de tal manera que ese veedor que está viendo a través de nuestra aplicación también pueda garantizar su observación en algún acta. También ahí podemos garantizar que así él no esté presente presencialmente en la auditoría, ellos pueden hacer alguna incorporación en nuestras actas. Entonces creo que esas cosas hay que destacarlas, que con todo este tema de la pandemia, bueno, nos hemos tenido que visualizar otros tipos de procesos para que los compañeros puedan estar allí, para que también nos dé la acumulación de personas en esos espacios, garantizando siempre que en cada uno de esos actos nosotros podamos garantizar lo que es el plan de bioseguridad. Yo hago hincapié en eso porque la auditoría es la presencia de las organizaciones con fines políticos y nosotros hemos estado garantizando ciertamente que ellos puedan participar. El proceso venezolano tiene un horario ciertamente de votación, hablamos de 6 de la mañana, que comienza todo el proceso de lo que es la constitución de la mesa y luego tenemos un horario que es hasta las 6 de la tarde. Ahora bien, es hasta las 6 de la tarde si no hay personas en cola. Si todavía a las 6 de la tarde aquí en Venezuela hay personas en cola, sigue el proceso electoral. A diferencia de otros países que es hasta las 4 de la tarde y si hay personas en cola, lo sienten mucho. Cierran la puerta y no entran más personas. Aquí no, pues aquí es una costumbre que mientras que, y se ha hecho norma, pues así de sencillo, mientras que haya personas en cola, sigue el proceso de votación. Ahora, fíjense, este proceso electoral mantuvo las 87 circuncripciones que mantuvo el proceso electoral de parlamentario del 2015. En el 2015 también tenía las 87 circuncripciones, es decir, no se hizo ningún tipo de modificación. Ahora bien, ¿qué se modificó de la 2017? En el 2017 fueron elecciones 177 parlamentarios y parlamentarias. En este momento, los cargos a elegir en la Asamblea Nacional, las elecciones de ahora del 6 de diciembre son 177. Es decir, hay un 277, es decir, hay un alto porcentaje, un 60%, prácticamente, de parlamentarios, del aumento de parlamentarios. Tenemos el 48 diputados lista nacional, se creó una lista nacional, una lista regional, que son 96, y nominales 130 parlamentarios, y por supuesto, vamos a tener tres indígenas, que ahora les voy a comentar exactamente cómo va a ser ese proceso, ¿no? Y también, creo que también debemos resaltar, nosotros tenemos 14.221 centros de votación. Es decir, hay un alto porcentaje de centros de votación, lo cual permite que la gente pueda votar con facilidad. Y quiero decir también que eso lo hemos venido construyendo con los ciudadanos y ciudadanas que habitan en esas comunidades. Por lo general, muchos de esos centros de votación lo vamos creando de tal manera a solicitud de algunos consejos comunales, de algunas estructuras populares, de comunidades que señalan que para descongestionar algunos centros de votación, crear unos nuevos. Y entonces, en estos momentos, nosotros tenemos 14.221 centros de votación para este 6 de diciembre, para que los electores y electoras puedan ejercer su derecho al sufragio. Yo quiero detenerme un poco en algo que para nosotros es bien significativo. Yo he venido conversando con ustedes que en el proceso de auditoría participan las organizaciones con fines políticos. Y yo hago mucho hincapié, y ustedes han escuchado, que digo, no hay auditoría alguna que nosotros no hagamos con las organizaciones con fines políticos. Fíjense. Y por eso quiero detenerme un poco aquí, porque yo creo que es bien importante resaltar lo siguiente. Fíjense. Aquí en Venezuela, nosotros en estos momentos, tenemos 107 organizaciones vigentes para participar en este proceso electoral. Ustedes no sé si han visto últimamente procesos electorales en otros países donde nada más hay dos partidos que participan en esos procesos. Aquí en Venezuela, les estoy hablando que son 107 organizaciones vigentes, en las cuales son organizaciones políticas y organizaciones indígenas que también participan en este proceso. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Para nadie es un secreto que durante estos procesos, durante estos tiempos aquí en Venezuela, se han dado algunos acuerdos, incluso políticos, de tal manera de, en esos acuerdos, ir coadyuvando al reencuentro de los venezolanos y de las venezolanas. Cuando digo esto y lo coloco aquí, creo que es importante nosotros resaltar que hay sectores de oposición que decidieron participar en este momento, llamar a elecciones y son los que en este momento están participando. Cuando yo les comento de que son 107 organizaciones vigentes que decidieron apostar a este proceso. Fíjense, la Asamblea Nacional Constituyente, en esa misma visión de articular, de armonizar, aprobaron en un decreto que fue aprobado ciertamente en el 2017. La Asamblea Nacional, entonces, en acuerdo, decidieron desaplicar ese decreto constituyente donde las organizaciones con fines políticos de ese momento no fueron a un proceso de renovación. Cuando no fueron a un proceso de renovación, ¿qué veían allí? Que nuestra legislación señala que cuando las organizaciones con fines políticos no participaban de ese proceso de renovación, tenían que ser cancelados. Ahora, en ese rescate de los acuerdos, en ese rescate del diálogo que se inició aquí en Venezuela y que se ha venido consolidando, entonces fueron incorporados ocho organizaciones con fines políticos gracias a esa decisión que tomaron en la Asamblea Nacional Constituyente. Para que esas organizaciones que en algún momento fueron sancionadas por no cumplir con las normas se incorporaran entonces en este proceso para que ellas también igualmente tuvieran el derecho de hacer sus respectivas postulaciones para el proceso electoral. Y por ello, hoy en día, podemos decir exactamente que en Venezuela cerca del 90% de las organizaciones con fines políticos nacionales respaldan la ruta electoral. Eso yo quiero que a nosotros sea un punto de honor incluso en este momento, porque en el mundo han tratado de decir que aquí en Venezuela las organizaciones con fines políticos no han querido participar. Incluso han sacado documentos donde dicen que 26 organizaciones no quieren participar y se retiran de los procesos. Y yo puedo decir en estos momentos que eso ha sido una mentira construida por un sector que no quiere participar y que ha llamado a la extensión, pero que hoy en día más del 90% de esas organizaciones políticas nacionales se comprometen con los venezolanos y venezolanas a respaldar la ruta electoral. Es tanto así que, fíjense, tenemos 14.400 postulados y postuladas. ¿Qué significa eso? Imagínense, eso forma parte de la democracia de nuestro país. Eso forma parte de que esos venezolanos y venezolanas, inscritos como organización política indígena, están apostando a ese reencuentro aquí en Venezuela, están apostando al fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica que está aquí en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y tenemos 14.400 candidatos y candidatas en toda Venezuela en estos momentos haciendo campaña. Eso, de una manera u otra, le dice al mundo que aquí en Venezuela, en estos momentos, los venezolanos y venezolanas están confiando plenamente en este Consejo Nacional Electoral. Y lo quiero decir, ¿por qué? Porque si no, esas organizaciones no se hubieran inscrito ni hubiesen llevado sus postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral para participar en estas elecciones. Entonces, este Consejo Nacional Electoral consolidado como institución, trabajando para los venezolanos y venezolanas, se fortalece cada día más y a medida que van pasando los tiempos, hasta el 6 de diciembre, terminaremos nosotros entonces concretando la primera tarea que tenemos nosotros como poder electoral, que es garantizar la paz, garantizar el reencuentro de los venezolanos, garantizar lo que es esa verdadera democracia participativa y protagónica. Y que bueno, y que definitivamente, ciertamente, como pasa en todos los otros países, habrán ganadores y perdedores, pero que definitivamente es Venezuela la que gana porque le dice al mundo, estamos participando, estamos defendiendo nuestra tierra. ¿Cómo se defiende nuestra tierra? Bueno, nada, inscritos todos en estos momentos, en una campaña electoral, inscritos todos, ¿para qué? Para ir a votar el día 6 de diciembre. Entonces, bueno, allí me emocioné un poco incluso diciendo esto porque para mí este es un punto muy importante y sobre todo en estos momentos, en una situación que se encuentra el Estado venezolano, pero que han querido de una manera u otra muchos países mentir sobre la democracia de nuestro país. Yo hoy quiero decirle a esas personas que se han encontrado en cada uno de esos lugares tratando de distorsionar esa emoción que tenemos nosotros ahorita los venezolanos y venezolanas, que este 6 de diciembre se van a llevar, bueno, se van a impresionar exactamente de ese compromiso que tienen los venezolanos y venezolanas. Aquí en Venezuela no es un discurso cuando nosotros hablamos que en estos 20 años hemos tenido y vamos a tener 25 elecciones. Eso, eso no es mentira, eso es palpable, eso es el que ha venido aquí a Venezuela y ha compartido eso. Se puede dar cuenta exactamente que lo que hemos hecho cada día más es crecer en esa democracia, crecer en ese creer de los venezolanos y venezolanas, que aquí las diferencias se dirimen en un ejercicio a la participación a través del voto y el sufragio. Fíjense, nosotros aquí en Venezuela tenemos un padrón electoral de 20.710.421. Eso se ha construido, se ha construido incluso, lo podemos decir, a través de cada una de esas comunidades. Cuando nosotros hacemos un llamado a que se registren, a que se inscriban, ese es un registro que es permanente. Aquí en Venezuela todos los días tú puedes inscribirte, cambiarte de domicilio. Pero también, ahora bien, ¿qué sucede? Para esta elección nosotros tenemos un corte, tenemos que hacer un corte porque eso tienes que programar las máquinas con estos 20.710.421. Recordemos un poco que en las elecciones presidenciales pueden votar los venezolanos y venezolanas que están fuera de nuestro país, ciertamente. Este es un proceso que recordamos que votan los extranjeros que viven residenciados aquí, permanente, con más de 10 años de residencia aquí en nuestro país. Es decir, ellos también pueden ejercer su derecho al voto, son los residenciados aquí. ¿Por qué? Porque esta es una elección por circunscripción, es decir, no es una elección nacional donde tú pudieras entonces reflejar un voto fuera del país, directo a un solo candidato o a una candidata. Pero creo que es importante que nosotros podamos incluso resaltar que en estos momentos tenemos una brecha del 3%, 3% que ha costado de una manera u otra. Cuando digo costado era porque cuando llegamos en este poder electoral, en el año 1998, 1999, la brecha era del 23%. Imagínense ustedes, esas personas que podían ejercer el derecho al voto, pero que no se inscribían porque los centros de votaciones quedaban a mucha distancia. Entonces la gente no tenía motivación alguna porque ellos decían, no, imagínense ustedes, habían centros concentrados, por eso es que cuando yo les digo que en estos procesos electorales hay más de 14.221 centros, es porque en cada comunidad, en cada lugar tienen un centro de votación, los electores y electoras, donde se les es más fácil ejercer su derecho al voto. Por eso es que también hablo de la brecha. Ahorita es un poco el porcentaje muy mínimo de las personas que tienen edad para inscribirse y no lo han hecho. Es decir, la brecha es del 3%, le estoy hablando, que en el 1998, 1999, la brecha era de un 23%. Entonces eso se ha venido disminuyendo por lo que yo les decía. ¿Por qué? Porque es una nueva concepción de este poder electoral, era de inclusión, de incorporación, de participación. Y entonces con el pueblo que nosotros hemos ido motivando a que se inscriban en el registro electoral para que participen y escojan a sus candidatos y sus candidatas. Bueno, referir muy rápidamente que mientras que hay muchos países que en estos momentos nos han dicho a nosotros que no podíamos hacer elecciones porque, bueno, hay una situación de pandemia que no deberíamos hacerla. Sin embargo, yo creo que es importante rescatar que en el mundo se han hecho 91 elecciones durante tiempo de pandemia. Ahí es cuando tú haces algunas reflexiones y pareciera inducir el que nosotros no hiciéramos elecciones mientras que en el mundo se estaban haciendo las elecciones y últimamente ciertamente vimos, bueno, elecciones que todavía están en algunos procesos esperando algunas decisiones, pero yo lo que quiero rescatar aquí es lo siguiente, que Venezuela se ha preparado para sus elecciones, que la argumentación de aquellos países que decían que aquí había una pandemia y no podíamos hacer elecciones. No, Venezuela es uno de los países, afortunadamente, por el Estado venezolano, dirigido por el presidente Nicolás Maduro, él exactamente creo que es importante y quiero, bueno, ya quiero hacer desde mi condición como rectora y como venezolana y venezolana una gratitud enorme porque a comparación de otros países, pues hoy en día nosotros es un país que ha superado todo el tema de la pandemia, que en estos momentos está achatada la curva y por eso pudiéramos nosotros decir con exactitud que el Consejo Nacional Electoral garantizará todo el proceso de bioseguridad a los venezolanos y a las venezolanas, ciertamente. ¿No? Este, cerrando un poco, creo que nosotros, este, con todo el tema ese de bioseguridad, el Consejo Nacional Electoral aprobó ese plan de bioseguridad en articulación con lo que ha sido el Ministerio de Salud, ¿no? Cuando hablamos de este tema, ciertamente, bueno, no es fácil porque nosotros, el Consejo Nacional Electoral, siempre se preparó para hacer elecciones, siempre, en lo técnico, la gran familia ceneísta, de verdad, los trabajadores comprometidos con tema al técnico. Nunca nos imaginamos nosotros que debíamos incorporar a nuestra tarea titánica, nunca nos imaginábamos que teníamos que incorporar todo el proceso de bioseguridad. Pero yo quiero decirles a ustedes que, gracias a Dios, incluso recibimos en estos días la visita de, bueno, de organizaciones internacionales que van rigiendo el proceso de la materia con respecto al tema de seguridad biosanitaria y nos han felicitado. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros, desde que inició este proceso, desde que ha iniciado nuestro proceso de registro electoral, las actividades, las auditorías, los encuentros que hemos hecho con las organizaciones políticas, nuestros procesos incluso de simulacro, que ya hemos hecho dos, hemos estado garantizando el proceso de bioseguridad, su tapabocas, hemos higienizado los centros de votación, hemos colocado incluso en nuestros procesos de herradura, porque nosotros tenemos una, es la herradura, colocándole el uso, uno, la obligatoriedad de lo que es la utilización del tapabocas, lo segundo, la utilización adentro de nuestro centro de votación, en la entrada, lo que hacemos es higienizar a ese elector cuando entra al centro de votación, luego, en la herradura, le colocamos nuevamente, higienizamos antes de pasar a la máquina de votación, luego, ejercen su derecho al voto, y donde ellos tienen que firmar, volvemos nuevamente a higienizar. Yo puedo decir, con mucha responsabilidad y orgullo, que todo el elector y electora, que vaya a su centro de votación ese día, pues nosotros le garantizaremos al elector, a la electora, al coordinador del centro, a lo que es las Fuerzas Armadas, a todas aquellas personas que ese día vayan a ejercer su derecho al voto, le garantizaremos su salud, porque hemos estado trabajando de la mano, de la mano con el Ministerio de Salud, la OMS, viendo todos los protocolos, así que nosotros, pues también podemos decir que así como nos hemos graduado en la especialización de la automatización de los procesos electorales, hoy también podemos decir, bueno, que nos hemos graduado en todo protocolo de bioseguridad, porque hemos hecho muchas pruebas, cómo hacerlo, en qué momento colocarlo, en cómo debemos hacerlo, así que nosotros ese proceso ya lo hemos superado, ciertamente, porque ya hemos levantado un diagnóstico del mismo. Igualmente, pues nosotros aquí tenemos toda una serie de difusión, de que puedan consultar la página del Consejo Nacional Electoral, para saber dónde votan, es decir, tenemos una campaña, una motivacional, una garantizando la salud, pero también enseñándole a los venezolanos y venezolanas, actualizándolos para decirle dónde deben votar, dónde deben dirigirse, si fueron seleccionados miembros de mesa, porque como ya yo les dije, eso es un... deben cumplir con el servicio electoral todas aquellas personas que salgan sorteados como miembro de mesa. Tenemos una aplicación de un número de teléfono que es 2637, un poco para compartir con ustedes, de tal manera que se pueda mandar un mensaje y saber en qué centro usted le corresponde votar. Así que tenemos una campaña a través de las redes, tenemos una campaña a través de nuestra página web, es decir, aquella persona que no sepa dónde va a votar, se busca en la página del Consejo Nacional Electoral, tenemos nuestras redes todas disponibles para seguir informando nosotros a cada uno de los electores y las electoras. Igualmente, en nuestra página del Consejo también colocamos el que conozca a tus candidatos, es decir, quieres conocer cuáles son los candidatos, te metes en la página del Consejo Nacional Electoral y allí puedes buscar cómo va a ser la pantalla, cómo están colocadas cada una de las organizaciones con fines políticos, cuáles son tus candidatos listas, tus candidatos nominales. Es decir, hemos utilizado todas las herramientas, incluso tecnológicas, porque en estos tiempos de COVID, bueno, han venido creciendo nuestras iniciativas para que esos electores y electoras puedan ir conociendo de la mano cuáles son entonces sus candidatos, sus candidatas. Tenemos las ferias electorales, en las ferias electorales tenemos 500 puntos en todo el país y tenemos las máquinas, nuestras máquinas electorales ahorita se encuentran en la calle. ¿Para qué hacemos eso? Para que los electores y las electoras practiquen, puedan ver cómo están identificados sus candidatos allí en la máquina. Entonces, es decir, no solamente en estos momentos solamente nos encontramos por vía web, por decirlo algo, sino que también nuestros compañeros están en la calle, en las plazas, en lugares públicos, eso sí, resguardados con sus caretas, utilizando su tapabocas, higienizándose las manos, pero al servicio de esos electores y electoras para que también practiquen directamente con las máquinas. Creo que ese es un punto también importante de familiarización con esas nuevas máquinas. Igualmente, creo que hay que resaltar que nosotros, el 6 de diciembre, las elecciones ciertamente por nuestro proceso automatizado van a votar todos los venezolanos y venezolanas. E incluso, también quiero decirlo, también los indígenas pueden votar el 6 de diciembre. Cuando yo digo esto es porque quiero diferenciar lo siguiente, ¿no? Que el 9 de diciembre nosotros igualmente va a haber una elección exclusivamente de los pueblos indígenas. Exclusivamente de los pueblos indígenas. ¿Qué sucede allí? Primero, con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, nos dio la potestad al Consejo Nacional Electoral para que nosotros, en este caso, preparáramos y diseñáramos su proceso electoral. Ciertamente, basado en las normativas que corresponden a cada uno de esos procesos. ¿En qué sentido? Uno, nosotros, cuando convocamos un proceso de elección indígena, señalamos lo siguiente, que los indígenas votaran por los indígenas. Porque eso fue el espíritu realmente que tuvieron los constituyentistas en ese momento. Y aprovechando de conversar y resaltar lo que fue ese trabajo extraordinario y de esa experiencia hermosa de esas asambleas comunitarias y que definitivamente el rescate de la cultura de esos pueblos originarios, que son los pueblos indígenas, me gustaría compartir con ustedes un poco otra de las actividades que tenemos nosotros en el Consejo Nacional Electoral y que ha sido lo que hemos llamado el poder electoral en articulación con el poder popular. Y hemos tenido la experiencia, tenemos incluso reglamentos que fueron aprobados en el Consejo Nacional Electoral y tenemos una oficina de participación ciudadana en la cual acompañamos las comisiones electorales de los consejos comunales y de las comunas. Y quiero hacer la referencia que yo lo he repetido en muchas oportunidades y el Consejo Nacional Electoral entonces se visibiliza en cada una de esas comunidades. Pudiéramos decir que hay más de 40.000 consejos nacionales electorales en cada uno de esos consejos comunales. ¿Por qué? Porque definitivamente, y quiero expresarlo, en esa construcción incluso de nuestros registros electorales, nosotros hemos podido articular con esos consejos comunales para que hicieran un llamado a la inscripción de lo que es el registro electoral. También a través de esas comisiones electorales de los consejos comunales, también hacemos incluso un trabajo de articulación para identificar dónde deben construirse incluso centros de votación, dónde podemos nosotros tener otro centro de votación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ellos son los que manejan exactamente cómo se mueve y cómo se desplaza esos electores y electores en las comunidades. Ha sido una experiencia hermosa. El último año, el año pasado, tuvimos la experiencia de lo que fue unas consultas populares con comisiones electorales, una en el Estado Lara, donde se modificó el nombre de una parroquia. Creo que esa fue una experiencia hermosa, donde el Poder Electoral acompañó a la Comisión Electoral en el Estado Lara y se hizo una consulta a esos consejos comunales a través de las comisiones electorales de cada una de esas comunidades, donde, bueno, definitivamente el pueblo decidió modificar el nombre de esa parroquia. Igualmente, en el Estado Miranda tuvimos, el primero de diciembre, acompañó este Poder Electoral a las comisiones, a una comisión electoral permanente comunal del Estado Miranda, donde ellos consultaron incluso el cobro de algunos impuestos a beneficio para que beneficiaran a los consejos comunales de esa recolección que iban a hacer a través de esos tributos. Y creo que, bueno, pudiéramos decir en estos momentos que durante estos últimos siete años hemos acompañado, pudiéramos decir, más de cinco mil comisiones electorales en todo el país a través de cada una de nuestras oficinas regionales. Así que creo que esa es una experiencia hermosa, que no solamente es una simple visita, sino una constante asesoría, porque las comisiones electorales de los consejos comunales definitivamente juegan un papel importante dentro de las comunidades. Son las que mantienen el registro actualizado, es decir, cuántas personas han fallecido, cuántas personas nacieron, y esos son insumos importantes para el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral lleva el registro civil. Así que nos alimentamos, el Poder Popular alimenta el registro del Poder Electoral. Así que para nosotros es pieza fundamental esta articulación con el Poder Popular. Y bueno, igualmente, como ya estamos finalizando, quería decir que también el Poder Electoral ha estado avanzando. Nos faltan muchas cosas con el trabajo de las personas con discapacidad. Ciertamente aprobamos un instructivo de acompañamiento a las personas con discapacidad en los procesos electorales. Hemos diseñado incluso un afiche, una gigantografía, que se coloca en cada uno de los centros de votación para que todas aquellas personas que participen en el proceso electoral sepan cómo deben atender a esas personas con discapacidad. Por supuesto, le hemos incorporado el lenguaje de señas en las auditorías. Ahorita todas aquellas personas que se conecten a través de nuestra tecnología pueden ver a una persona que traduce a través del lenguaje de señas en cada una de nuestras auditorías. Creo que también debemos resaltar que vamos a seguir trabajando con Conactis, que nos ha proporcionado incluso un registro. Y hoy tenemos más de 480 mil personas registradas con su discapacidad en nuestro registro electoral. Próximamente pudiéramos estar haciendo algunos planes pilotos para la atención de personas con discapacidad motora e incorporarla en las plantas bajas de nuestro centro de votaciones. Pero quiero decir, nos faltan muchas cosas por qué hacer con las personas con discapacidad. Pero lo estamos haciendo. Estamos trabajando para humanizar a las personas con discapacidad. Así que bueno, para cerrar, quiero mostrarles que es muy fácil. Tenemos una herradura muy rápida de fácil acceso a nuestros centros de votaciones donde allí podemos garantizar el proceso de bioseguridad con su tapabocas, el sistema de autenticación de votantes en la primera estación. Luego van a la máquina, seleccionan por la persona que ustedes desean que sea su diputado o su diputada, le entrega el comprobante, que era lo que yo les decía a ustedes, un comprobante que les permite hacer a ustedes su auditoría, colocarlo en la caja de resguardo. Ciertamente lo higienizamos en el primer estación y cuando terminamos la herradura, esos bolígrafos que ustedes ven allí son desinfectados con alcohol. Es decir, que cuando usted agarra el bolígrafo ya están desinfectados, cuando antes de marcharse de allí firma el libro y vuelve a ser desinfectado. Así que, bueno, el Poder Electoral garantizando pues a ustedes todo el proceso de bioseguridad, cada uno de los electores y electoras. Y bueno, como ustedes pueden ver, esta es la opción que aparece en la máquina, es muy fácil de votar, selecciona su candidato o su candidata, allí aparece exactamente es el partido el cual representa a la mano derecha, como estoy yo aquí sentada, la mano derecha aparece cuáles son sus candidatos y su candidata, su voto lista, y luego ciertamente una vez que seleccione aparece allí su comprobante de voto en la próxima pantalla. Así que, es muy fácil aquí en Venezuela, es una máquina novedosa, pero es muy sencilla el ejercicio del voto aquí en Venezuela. Bueno, quiero agradecerles exactamente, uno, a la Cancillería por esta invitación, les agradezco muchísimo por este espacio, a la Universidad Global para la Sostenibilidad de la República Popular China, la Plataforma Continental de los Movimientos del Alba, al Instituto Simón Bolívar, al Centro de Investigación y Desarrollo Cultural, Universidad de Lingnan, República Popular China, la Red TV del Alba, el Intercambio Regional Asiático para Nuevas Alternativas, Hong Kong, al Centro Ecotecnológico Green Ground, China, wow, Dios mío, bueno, a mi compañero, qué bueno que haya estado colaborando con nosotros, grabando, escuchando, y bueno, definitivamente agradecida con mi Señor Jesucristo por este espacio, definitivamente que es así, y a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, espero que sea de, bueno, de su agrado, y quiero decirle, Venezuela le pertenece a mi Señor Jesucristo, y el 6, lo que va a haber aquí en Venezuela es un reencuentro, lo que va a haber aquí en Venezuela es felicidad, porque los venezolanos y venezolanas decidimos el futuro de nuestro país, no otra persona, sino nosotros los venezolanos y venezolanas, así que bueno, este, gracias por escuchar y mil bendiciones para ustedes, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!